Pues bueno, ¿qué creen? Este, no pude empezar rápido porque hinche Bruno después de revisarlo, ya saben que es un perro callejero y se larga, en lugar de quedarse ¿verdad? salir un rato a la calle y regresar, ¿no? pues se larga ¿no? entonces yo nada más puedo, lo único que puedo hacer es darle de comer y dejarlo descansar cuando quiere descansar ¿no? pero pues, son callejeros, no se puede hacer nada, a mí me está hinche y llena pues bueno, que lo ando revisando a ver si el men no estaba herido ¿verdad? y y que le veo las orejitas ¿verdad? hinche Bruno ve su cara que otra vez se peleó ahorita no se ve mucho, pero este aquí, a ver si se enfoca bien pero pues le tenía o más bien tiene herida la oreja ¿verdad? y como es un payaso, este le tuve que mojar borrar las orejitas ponerle jabón pero con las manos ¿eh? o sea, cuando el perro es mamila miren, ya está esto morado que tengo no crean que me lastimé es el morado que se le echa a los animales cuando están heridos ¿no? entonces le revise esa oreja y luego le reviso la otra y también igual ¿sí? tenía mordidas de que se había peleado miren, miren aquí este aquí ya pues este ya le puse morado ¿no? ya le limpié la herida ¿verdad? y este y ya le puse morado que es para que cicatrice y se desinfecte le da bichibruno peleonero no más no no puedes este estate quieto wey pero bueno sigue vivo pinche perro a ver Bruno ay que bonita pinche bruna a ver, saluda ay chica bonita pinche perro ay 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 ¿quién es un perro feo? ¿quién es un perro feo? ay 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 pinche bruno ya me panchaste la pared pues bueno nada más para que vean por qué me tardé y ya me manché las manos otra vez pero ni modo espero que no tengas otra herida que no haya visto pinche bruno yo creo que lo demás está bien y pues que ya comió así que pues pues está echando la meme después los veo luego